¿Qué pasa con la planta? No hay ninguna novedad sobre turbidad en el río. Vamos a ir a hacer nosotros muestreos y bueno, si hay alguna novedad, alguna alerta, alguna circunstancia de ese tipo, daremos aviso. En caso de que hayan picos de turbidad, que sean importantes en magnitud y en duración, necesariamente tenés que cortar en algún punto la producción y después o restringir o cortar el suministro. Pero por ahora está tranquila la cosa. Y la recomendación básica siempre es cuidar el agua, cuidar básicamente la reserva domiciliaria, que es lo que todos necesitamos para las actividades de la casa. La cooperativa de Rawson estuvimos trabajando activamente junto a la municipalidad, los bomberos de Rawson y a disposición de las instituciones provinciales también. Lo único que tuvimos fue un desperfecto en la zona del puerto, en la zona sur, propio de una falla que ya veníamos trayendo hacia días, que nada tuvo que ver con la inclemencia climática. En cuanto a lo que es el agua potable, en el día de ayer a las 3 de la mañana comenzó a volcarse los pluviales. Nosotros tuvimos cortado el servicio interrumpido durante 5 horas y media y actualmente en este momento estamos potabilizando, siendo ya las 6 de la tarde y esperamos que para las 8 ya estamos en condiciones de alargar de vuelta el agua para que las redes de nuestra ciudad volvan a tener agua potable. Y decimos a todos aquellos que tengan el tanque de reserva a más de 4 metros de altura, que por favor tomen las medidas del caso y que puedan instalar una cisterna de 1.100 litros de agua junto a una bomba presurizadora para que suba y tengamos, aparte de cantidad de agua, tengamos también presión.